Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte. Si lo quieres todo. La corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La corneta come. Temor. Come. Vamos. Come. Sales. Come. Todos. ¿Sufragio efectivo? ¿No reelección? ¿Sufragio efectivo? ¿No reelección? Sí. ¡Viva Madero! Pero espérate. ¿Tú te lo has pasado? ¡Fue la huerta! ¿Vivan los héroes que nos dieron puentes y ya oíste lo que dijo hoy cabecita? Sí, güey, me encantó. ¿De veras? Sí. ¿En serio? Sí, pero antes el tema de la reelección, ¿no? La reelección. La reelección es esta sombra que ha tenido esta administración durante... Bueno, es más, desde antes de que se convirtiera en la administración actual presidencial, la reelección nos vamos a convertir en Venezuela. Se va a perpetuar en el... Y no, ya ves que no. Bueno. Ya estamos en el segundo año de mandato de López Obrador y no somos... Yo siento que vamos como en el veinteavo. Pero vamos, llevamos uno. O sea, sí, sí, a mí también se me ha hecho largo, largo. A mí también, se me hace largo y pesado. ¿No? Y con los años se me ha hecho espeso. No pesado, ¿eh? A mí se me ha hecho un año bien interesante. Un gobierno distinto. Distinto. ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! Sí, viva AMLO. Y aquí en México, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo están y radioescuchas? Qué gusto saludarlos y saludarlas. A todos. Y saludarles. Saludarles está bien. Saludarles está bien. Saludar Luz. Y saludar Luz. O sea, saludarlos. Y ya, todos ustedes, bola de humanos. Y tantán. ¡Vole de putes! Estuvo muy agresivo esto, ¿verdad? No. No, 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 porque es inclusivo. ¿Tú te sientes ofendido? Les putes. Les putes. Les putes. Sí, les putes y las otras personas que nos escuchan. Señoritas. Son muy bienvenidos a disfrutar de este programa. Así es. Se las vamos a meter por las orejas. La información. Sí, toda la información que les tenemos el día de hoy. Y empezamos con lo que dijo Andrés Manuel sobre el diablito en las redes y la reelección. Yo creo que en México tenemos un gran trauma con este tema de la reelección. O sea, miren, si alguien hace un presidente, se viene su mandato, se reelija. Eso sucede en muchos países del mundo. Por ejemplo, el vecino país del norte tiene un periodo presidencial de cuatro años, pero con opción a reelección. O sea, se pueden quedar ocho. Ahorita todo el mundo está parado de chichis porque seguramente... Bueno, ¿sabes qué? Tengo esperanza. Gabriela Bargantin dijo que seguramente se va a reelegir Donald Trump. Sí, seguramente se va a reelegir Donald Trump. Y a nosotros nos dijo que seguramente no tenía posibilidades de elegirse. Entonces... ¡Es correcto! Estoy muy esperanzado. El día de la elección vino Gabriela Bargantin a este programa y nos dijo No hay manera de que gane Trump, gana Hillary Clinton. Y leí un tuit de Gabriela Bargantin que dice, pues, lo más probable es que se reelija Donald Trump. Entonces tengo esperanzas. ¡Hay luz al final del túnel! Tengo esperanzas que Gabriela Bargantin... O sea, ¿estás diciendo que Gabriela Bargantin es una especie de faro como era pulpó morrentería que siempre acertaba a la inversa? En el caso de Trump, y como yo la verdad es que sí deseo que no se reelija Donald Trump. Esperemos que acierte negativamente Gabriela Bargantin. Esperamos que Gabriela Bargantin acierte negativamente. Evidentemente con sus conocimientos es muy probable que su punto de vista sea válido y que... Atinado. Correcto. Atinado. Pero tengo la esperanza de que como la regó la primera vez, la vuelva a regar. Ya. Traté de ser lo más amable posible. Venga, maestra Bargantin, sí se puede. Repitamos ese gran logro. Diablito en las redes sociales que está aquí conmigo cerquita, diles, diles que te vas a reelegir. Andrés Manuel López Obrador. Esa es la frase, ¿ya ven que es de Incharchero el presidente? Oye, y Andrés Manuel quiere quitar los puentes, o sea, el que se recorren los puentes. Como ven que esta semana... Ajá. Porque hoy, ¿qué día es? Hoy es día veinti... Perdón, hoy es cinco. Hoy es día cinco. Cinco de febrero, Día de la Constitución. Así es, hoy es el Día de la Constitución, es lo que celebramos hoy. Y hoy es miércoles. Y se recorrió el puente, o sea, tuvimos... Al lunes. El lunes, y así tuvimos un fin de semana largo. Lo que está proponiendo el presidente de la República es que esto ya no suceda, que no se recorran los días. Que llegue el día feriado, el día... O sea, que no haya puentes, pues. Y, por ejemplo, este miércoles, que cayó... Hoy sí es miércoles, ¿verdad? Es que con eso de que el lunes no hubo lunes, entonces estaba uno como confundido. Confundí yo los días. El lunes con el mar. Así es. Entonces, el día de hoy, miércoles, sería un doble puente. ¿Por qué? Porque habría gente que se tomaría del miércoles al domingo. Eso es lo que sucedía antes, y por eso... Y era padrísimo. Por eso se recorrieron las fechas, para que la gente no se tomara los dos días y hiciera un puente largo, ¿no? Así es. Pero, ¿por qué nos quitaban ese placer de los puentes? Ahora, espérate, te voy a decir también, una de las cosas por las cuales se recorrieron esos días era para incentivar el turismo nacional. Mucha gente utiliza los puentes para salir. Ahorita que está la economía bollante y está el crecimiento de pocas, su pinche madre, lo que hay que hacer es darle otra patada más al sector turístico, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Sí o no? Esto está padre para la población. Mira, mira, calderonista. No, 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 no. Te voy a decir lo que puso el día de hoy. ¿Me puedes traer el presidente diciendo no, 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 para cada vez que este güey me diga calderonista? No soy calderonista, no soy de derecha. ¿Quién te va a defender, López Obrador, a ti? López Obrador porque lo tengo grabado, ¿cómo ves? Y lo puedo usar cuando yo quiera. Ahí lo tengo. Felipe Calderón, el día de hoy, a raíz de las declaraciones del presidente de la República de Quito, es que hay que diferenciar entre el azueto y el día festivo. Ajá. Hoy es un día festivo. Sí. Cinco de febrero, día de la prostitución. Pero sería también un día de azueto, ¿no? No es un día de azueto porque estamos todos trabajando. El azueto se dio el lunes. Ah, ok. Pero en todo caso, si se hiciera lo que dice Cabecita... Azueto es que no se trabaja. Y por Cabecita me refiero al presidente, perdón, así lo hago. No a la mía. No, no, no. A la tuya me refiero como sabrosa. Este, el asunto es que... Me da tanto gusto que finalmente lo admitas al aire. Sí, sí, ya, ya es una cosa que ya... Me hiciste sentir muy especial. Sí, ya me dijiste lo que decía, creo que no te digo que te quiero. Es que viene el catorce de febrero. Exactamente, se acerca. Cabecita y yo, te estamos muy agradecidos. Te quiero. Yo también. De verdad, Eduardo, te quiero mucho. En este mes del amor y la amistad. Sí, sí, sí. Esta amistad que hemos llevado durante años me hace querer... Bueno, llamémosle amistad porque estamos al aire. Yo sé que te incomoda. No queremos que la gente sepa más de lo que... Más de lo que ya sabe, ¿no? De lo que ya sabe, exactamente. Pero te acuerdas en Puerto Marqués. No, bueno. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. ¡Epa! ¿Te acuerdas viendo cómo el yate iba entrando a la bahía? Dices el yate clave el negro, ¿no? Que iba llegando. Era morado, ¿no? Bueno, en mi caso es el yate clave el rojo. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, porque así es como le puse yo a mi barco. Es un barco de gran envergadura y harto calado. Así es. Sí. Bueno, dices, sí. Lo que dijo, regresando al tema del azueto y a los días festivos, Felipe Calderón dijo, ¡Grave error! Regresar el azueto al día festivo. Para muchas familias, los fines de semana largos son la única oportunidad de vacacionar. Es correcto. ¡Salud! Salud, presidente. Y sin ellos, cientos de sitios turísticos no tendrán actividad ni empleo. Volverán, entre comillas, puentes. Ausentismo para aprovechar día inhábil entre semana. Fíjate cómo está tan alcoholizado que se contradice. A ver, en este caso tiene la razón. ¡Se está contradiciendo! A ver, tú empezaste con una celebración de que ahora regresarían los puentes largos. ¡Eh! Entonces no te hagas, o sea, no te hagas güey. A ver, ¿a quién le gusta trabajar? Seamos honestos. Bueno, pero la cuestión de recorrer... ¿A quién le importa que México avance? Andrés Manuel, ¿no? No, al presidente sí, sincero. ¡Esto parece! Eso sí nos importa a todos. ¿De cuánto es el crecimiento? El año pasado... ¡Cero! ...del menos punto uno. Ok, está bien. Menos punto uno. Ahí veo la importancia que le pone esta administración al crecimiento. Ya, 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 no mezcles unas cosas con otras, espérate. Ok. ¿Qué estoy mezclando? Es lo mismo. Es que es como Felipe, que yo creo que mezcló mucho y por eso puso este tuit. Porque mi opinión está diciendo, ya no habrá fines de semana largo y eso va a afectar al turismo. Y luego dice, volverá al ausentismo para aprovechar el día inhábil de la semana y hacer puentes largos. Entonces, ponte de acuerdo contigo mismo, expresidente Calderón. Lo que pasa es que si no son días de asueto oficiales, pues, o sea, si no, todos los... Como cuando éramos niños, güey. La gente se los tomaba. Se los tomaba así nomás. Entonces no se va a afectar el turismo. Sí se afecta, güey. Al contrario, se va a beneficiar porque los puentes van a ser más largos. No, se afecta porque entonces las cadenas hoteleras, por ejemplo, no pueden ofrecer promociones. ¡Claro que pueden! Las aerolíneas tampoco. ¡Claro que sí! Como lo hacían cuando éramos niños. Y volverá a suceder. No, no, estás mal, güey. Me encanta. Estamos regresando a los años setenta, ¿no lo ves? Entiendo. ¡Es todo! ¡Exacto! ¡En todo está padrísimo! Vaya, ahora sí estás cayendo en cuenta. Vamos para atrás, güey. En algunas cosas está bien ir para atrás. O sea, hay que recuperar lo bueno del pasado. No llegar ya a arrasar todo. Yo sé que a ti te gusta hacerte para atrás mucho. Pero no a todo mundo, güey. O sea, de veras. Después de las cosas tan bonitas que me habías dicho, ¿me sales con esto? Bueno, pero es que sí te quiero, nada más que también... Voy a cancelar las flores que te iba a mandar del catorce. Charlie Valentino, sí, porque hay un güey que se llama Charlie Valentino y es diputado. Charlie Valentino propone coperacha para pagar la deuda externa. Si el presidente quiere rifar un avión, ¿por qué no vamos a hacer una coperacha para pagar la deuda externa? Digo, porque usted ya paga impuestos. Paga el treinta por ciento de lo que gana. Vamos a ver. Pagan impuestos. Quiero hacer un rápido ejercicio matemático. La deuda externa creo que anda, no me acuerdo exactamente, creo que anda como por los ciento treinta mil millones. Vamos a calcularla ahí. De dólares. Ciento treinta mil millones de dólares. Espérate, ya no le caben ceros a mi calculadora, tengo que acostar. Sí le caben. A ciento treinta mil millones. Millones. Ajá. Así, ¿no? Ciento treinta mil millones. Ciento treinta mil millones. De dólares. Vamos a asumir que el dólar está a veinte pesos. Y está a diecinueve cachín. Vamos a poner por veinte pesos. Ajá. Esto da un total de doscientos sesenta mil millones de pesos. ¿Cuántos mexicanos somos? ¿Cuántos mexicanos somos? Ciento treinta millones. Vamos a decir que somos ciento treinta millones. Échale. Entre ciento treinta mil millones. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es igual. Cada mexicano tiene que poner dos mil pesos. Dos mil pesitos nada más. Sí, digo, aparte de lo que ya paga usted el impuesto. Si lo hice bien, que es muy dudoso. Pero bueno. Dos mil pesitos que pone cada mexa. Ahora. Y pagamos la deuda externa. Y entonces dejamos de tener que pagar el financiamiento. Es decir, los intereses que genera la deuda. Perfecto. Entonces, aparte. Sobraría el billete. Aparte de los impuestos que ya paga usted, el que paga impuestos. Y aparte de lo que usted produce para enriquecer al país. Y la economía que usted incentiva con sus gastos. Y el IVA que se compra a todos los productos. De que se paga, perdón. De todos los productos. Aparte de eso. Que recaude el gobierno. Usted va a tener que sacar de su bolsita dos mil pesos. Y los previales. Para pagar las pendejadas que hacen el gobierno. Y las tenencias. O sea, de veras. Pero imagínate dos. Sí, pero tú. Se habrá estado bien. Pero a ver. Que alguien me corrija por Twitter. Charlie Valentino. Bueno, invita a los mexicanos. Ya van a oír el audio. Pero invita a los mexicanos que quieran y puedan. O sea, no va a ser forzoso. Pero ahora resulta que vamos a tener que sacar lana de nuestras bolsas los mexicanos. Dos mil pesitos. En el caso de que el cálculo de Eduardo sea correcto. Dos mil pesitos cada quien. Para poder pagar la deuda externa del país. Claro, fíjate que aquí me dice Mike Fly que la regué. Que multipliqué por dos, no por veinte. Y que entonces son veinte mil pesitos. Bueno, hombre, veinte mil pesitos. Tiene que pagar cada azteca. Veinte mil pesitos para... Ahí sí se pone la cosa más álgida, ¿no? Veinte mil pesitos para las personas que viven en las comunidades rurales. ¿Qué son veinte mil pesitos? Por favor. Para quien gana el salario mínimo. ¿Qué qué son veinte mil pesitos? Se acaba de incrementar. Sí, hombre. Siguiente, siete, 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 siete. Siguiente pesos o algo así, ¿no? Más los mexicanos son si no le dan más de su dinero todavía. Y luego les van a conectar una aguja a las venas para chuparles la sangre. Más duro. No jodan. Oye, el semen... Sanguijuelas. ¿El semen se puede vender? Oíste chupar y pensaste en... No, pensé en un banco de semen. Sí, el semen... Hay bancos de semen. ¿Y son cómodos? ¿Te quieres sentar en un banco? Pero tendría que ser con mucho frío, ¿no? Para que no se rompiera el banco. Tendría que estar congelado, sí. En uno de esos hoteles del hielo. Oye, no, pero espérate, eso no es paleta de horchata, ¿no? ¡Oh! ¡Horror! Este, Iván, ¿por qué preguntas si el semen se vende? Digo, por si... ¿Andas ofertando? Al gobierno le interesa, le puedo donar un poco. Le puedo pagar el semen. Le puedo pagar mis impuestos. Ya te no estaba el pagarle en simiente al gobierno. Órale. ¿Podría pagar mis impuestos así? Sí. Pero bueno, tenemos otras noticias. Sí, perdón, veinte mil pesos por Azteca. Veinte mil pesos por cada uno de nosotros. Más de cuatro millones abandonaron al PRI en solo dos años. Sí, el PRI es una marca... Miren, el PRI se acabó, el PRI se convirtió en morena. Dejémonos de cosas, ya no va a haber PRI. Ahora ya es morena. No existe morena. Existe morena, que es el PRI de hoy. ¿Ok? Están un montón de ahí de expristas. Pero como es nuevecito, todavía no tiene el desgaste que tuvo el PRI durante ochenta años de chuparle la sangre al país. Que no importó, ¿eh? Después de que llegó Fox y sacó al PRI de una patada en el dos mil. ¿Regresaron? ¿Regresó al gobierno en el dos mil doce? Es que regresaron con esa última de nosotros somos los que sí sabemos gobernar. Y en algunos aspectos lo hicieron bien, en otros bastante mal. Tanto así que Andrés Manuel López Obrador, de manera magistral como político, aprovechó y que en un voto de castigo, donde todo el país le pintó unas cremotas al PRI y al pan de paso y al PRD, eligió a Andrés Manuel como presidente. Bueno, y hoy en la sección deportiva... Tenemos un debut. Tenemos un debut. Sean ustedes tolerantes y amables con nuestro debutante del día de hoy. Bienvenido aquí a La Corneta, siéntate, Hugo Marcelo. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo te va, mi querido Eduardo? José Ra. ¿Qué onda? La verdad me senté muy a gusto. ¿Te sentaste a gusto? ¿Qué bueno? ¿Ya qué, no? A mí me dijeron. ¿No es algo que estoy cooperando? No, la verdad, un placer, ¿eh? Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Hugo Marcelo. ¿Marcelo es nombre o es apellido? Es, fíjate, mi querido Eduardo, que es mi segundo nombre, pero en algún momento de mi vida, no me acuerdo cuándo, empezaba así Hugo Marcelo, completo. Con esto ya como que quedó. Ah, yo, en tu práctica me quedó ese apellido, porque me encantaría que tú eras una hermana alma. Claro, fíjate. Bien, volviendo a la información que nunca vi. Haciendo amigos, ¿eh? De entrada. Haciendo amigos de entrada. ¿Qué es ese nombre? ¿No es apellido? No hay ninguna alma, Marcelo. Todo el mundo pensó el mismo chiste, nadie lo hizo, es un invitado, viene el primer día y le sales con eso. ¿Cuál es su apellido? Gutiérrez. Ah, está bien. Lástima que no es lavar. Marcelo, ¿no? Sí, no. ¿A que fueras Marcelo Lava? No. No. Pero bueno. Bien, señores. ¿Tú tienes una amplia experiencia en programas deportivos? Estás en un programa deportivo que muchos conocerán, que se llama? El Agucheo en W Deportes. El Agucheo. Nuestra estación de hermanas, setecientos treinta de amplitud modulada, a las once de la mañana, ¿sí? Chido. Así que lo escuchan muy seguido ustedes. Sí, sí, yo soy un gran fan del deporte. Yo no me lo pierdo nunca. Es más, qué bueno que llegaste, yo soy fan. La primera pregunta, antes de ver si vas a entrar a este programa en calidad de colaborador deportivo, es ¿a qué equipo le vas, güey? No, me da pena, canijo. A la América. No, no, no. No, imagínate. No le vas a la América. No le voy a la América. Tendría que irle, es el más ganador, oye, pero bueno, no, le voy al Atlas. Le voy al Atlas de Guadalajara, aunque ganen. El Atlas de Guadalajara. Aunque, que ahora, por cierto, está alguien que conocen muy bien ustedes, ¿no? ¿El Atlas quién? Eh, de entrenador. ¿Quién? Eh, Rafa Puente, Junior. No lo conocemos. Rafa Puente, Junior, ¿por qué lo teníamos que conocer? No, no. No más, no, aquí, somos villamelones. No, por favor. Sí, pero absolutamente. Uy, totalmente. La verdad les va a interesar lo que les traigo. Lo que nos traes. Al rato, ¿no? Es el día de hoy. Cuéntanos. Mira, hay muchas cosas totalmente intrascendentes, ¿no? En el deporte. Este programa es intrascendente. El deporte en general es intrascendente. Y yo sobre todo. Entonces no voy a hacer la excepción. Mira, uno se muere, se va, y el mundo sigue. O sea, somos intrascendentes. Gocemos nuestra intrascendencia. Pero, entre otras cosas, por ejemplo, ¿saben que se está disputando el premundial femenil? ¿El qué? El premundial femenil. Premundial femenil. Perdón, preolímpico, perdón. ¿Y por qué te da risa? Pues, ¿qué tiene? No, pero, oye, las pocas mujeres que nos oían la acaban de cambiar. No, no por eso. Ahí está, no por eso. Sino porque a todos nos importa cuando lleguen los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Pues eso, ¿no? Entonces, ya que lleguen los Juegos Olímpicos, pues ahí nos interiorizaremos más. Sin embargo, si ustedes gustan y el tiempo nos da, en el momento que me lo indiquen, escucharemos al entrenador. Ajá. De México, que tampoco me conoce. Del equipo femenil. Del equipo femenil. Es hijo de un legendario exjugador y entrenador femenil. Ok. ¿De Leonardo Cuella? Es el... Exacto, canijo. Es el... Es... Sí sabes. O sea, tú dijiste que no. Pero sí sabes. De entrada te llevan dos veces que te tengo.